El costo por kilómetro es mucho más alto en relación a una auto a diésel o una auto a combustión normal. Y hemos hecho aquí la comparativa. Conlleva a un mantenimiento. Más difícil. Más difícil. Por eso te decía al principio del programa. En esencia, es fácil entender cómo funciona un microhíbrido. Pero ya cuando nos ponemos en materia para saber cómo funciona, pues ¿qué es lo que conlleva? En que lleves este vehículo a la concesionaria. En que tengas que dar un mantenimiento más exhaustivo incluso. Vamos a especificarnos ya al tema de la batería. Porque hay mucha gente que nos dice, por ejemplo, claro, ¿tiene una batería pequeña? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me dura? ¿Cuánto es el tema? Y tenemos algunos datos, porque según Suzuki, cuando estuvimos nosotros en la presentación, nos habían comentado un poco de que era 150 mil kilómetros de garantía que tiene la batería. Correcto. Y tenía un costo de 800 dólares en promedio. ¿Qué significa esto que sea un motor microhíbrido? Es una asistencia de arranque. Nada más. Si, amigo, tú quieres comprarte un Suzuki Swift para hacerlo Uber, pues no te recomiendo. ¿Por qué? Ahí viene de nuestras razones. Porque ya hemos hecho un análisis muy exhaustivo con respecto a ese tema. Así que ándale quitando los escarpines. Sí. Amigos, locos por los autos, ¿cómo están? Esta vez estamos en un video más y esta vez tu conteo bastante, bastante interesante hablar de los híbridos. Y estoy aquí con mi amigo Rolando Reynoso de Válvula de Escape. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido como siempre. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más. Hoy tenemos un programa súper chévere que vamos a hablar acerca de esto de los... Bueno, tuvimos bastante éxito. Sí, sí, y tengo que dar un agradecimiento a ustedes, amigos, de público vigente, pues... Sí, sí. Este tema de los vehículos eléctricos fue un boom. Muy bien, muy bien. La gente ha tenido muy buena aceptación con respecto a este video. Y hacemos la segunda parte acerca de los microhíbridos o los My Hybrid. Los My Hybrid o Smart Hybrid, porque luego nos dicen que no son microhíbridos o vibración suave. Pero bueno, ya saben, amigos, no se olviden que pueden, obviamente, visitar el rico restaurante Javi y Chaupimundo, amigos. Sí, amigos. Gracias. Por coger con la mano. Gracias. Muchísimas gracias. Un agradecimiento a Chaupimundo y al restaurante Javi. Ubicado en Diagonal, a la mitad del mundo, una hostería completa. Para toda la familia te lo recomiendo. Así que, para venir acá y tomarse un cafecito, mijo. Sí, amigos, como pueden ver, un bonito lugar. Y también podemos hacer, acá no se olviden, turismo dentro de nuestro país. Amigos, también no se olviden que pueden enviarnos a nuestras redes sociales las imágenes de su perrito perdido. Y además de su carro robado, hemos encontrado ya perritos. Muchísimas gracias por compartir. Y además también darles la apertura para que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Pañales, estamos en todos lados. Y además, Válvula de Escape, amigo, que también estás en todas las redes sociales como Válvula de Escape S. Acá arriba te dejarán una pestañita, ya saben. Además también que puedes suscribirse por un dolarito al mes. Y además así tienen algunos beneficios como hacer algunas consultas. Y muy pronto vamos a ver contenido específico para los miembros también que nos están enviando. Amigo, tenemos un video esta vez bastante interesante. Y es que vamos a hablar de los Milk Hybrid o de los Mind Hybrid. Que es como estos temas que les han puesto acá. Los micros híbridos, ya se dejen de pendejadas más bien. Son micro híbridos o de hibridación suave. Y vamos a empezar por cómo funciona. Seguramente la gente que va a comprar este vehículo nos dice, ¿Cómo funciona? ¿Son híbridos? ¿Son realmente lo que dicen? Porque es lo que a la final te dicen, ¿no? Es híbrido y ni sé qué. ¿Realmente son híbridos, amigo, o cómo funciona? A ver, en papel en realidad es muy sencillo. Pero en materia mecánica y todo esto sí es un poco más complejo. Vamos más específico al tema de conclusiones, pero... Vamos a ver cómo funciona. Sí, vamos a ver cómo funciona. A ver, en esencia, ¿qué es el micro híbrido? El micro híbrido es una pequeña motorización que va con un apoyo en una batería eléctrica. Pequeña. Pequeñita. Sí, sí, sí. 48 voltios. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace esta micro híbridación? Solamente te ayuda al arranque. Asistir al arranque. Asistir al arranque. Nada más. O sea, no es que tú vas a conducir muchos kilómetros con esa batería o cosas así por el estilo. No es un vehículo híbrido. O sea, eso también cabe mencionarlo. Porque es muy diferente el vehículo híbrido al micro híbrido. Exacto. El híbrido te ayuda, te asiste. Cuando vas a bajas revoluciones, te asiste, sí. Pero, caso contrario, los vehículos micro híbridos no. Solamente te asiste cuando tú arrancas el vehículo. Exactamente. Entonces, se podría decir que realmente, para que nos entiendan un poco más, sería un híbrido de arranque. Correcto. Exacto. Es decir, que en el momento en que usted arranca, ¿no es cierto?, que el consumidor arranca el auto, ahí va a tener el apoyo. Nada más. De hecho, inclusive en muchos casos, o la mayoría de casos, el auto ni siquiera puede mantenerse únicamente con el motor eléctrico, ¿no es cierto? Correcto. No puede, no se puede mover. Nada más te ayuda. En el inicio, ¿no es cierto?, al arranque, nada más. No es como el híbrido tradicional que ya te hacía, te suplía en ciertas maneras al motor eléctrico y realmente te daba un consumo de combustible. Claro, los diólogos, por ejemplo, el híbrido de Toyota, ¿qué es lo que pasa con el híbrido de Toyota? El híbrido de Toyota, si tú arrancas de cero hasta cincuenta, bueno, vamos a ver ahí, si no me fallo los cálculos, entre cuarenta y cincuenta kilómetros funciona el motor eléctrico. Exactamente. Si pasa de ese kilometraje, pues empieza a asistir el motor a combustión. Hay un poco más de ayuda en el... Claro, por ejemplo, pude probar el Hyundai Sonata, una maravilla de coche, una aceleración brutal, ¿ya? Pero, claro, tiene una asistencia completa híbrida. Exacto. El microhíbrido, en cambio, no. El microhíbrido, aunque vamos a redundar en esto, en este puntito, pero el microhíbrido lo único que hace es enciendres el vehículo, arranca el vehículo y ahí muere la flor. Se acabó. O sea, y lo peor de todo es que nos quieren vender la idea de que este vehículo te va a borrar combustible, te va a ayudar a que contamines menos al medio ambiente y cosas así por el estilo. Y, amigo, no. Yo creo que, inclusive, podríamos ver que es como una especie de asistente al motor de arranque. Más o menos. Sí, podría haber. Y, amigo, ¿qué te parece si pasamos más bien a qué nos vamos a esperar con este auto? Porque la gente debe decir, a ver, yo ya me lo compré y así como más o menos funciona, pero ¿qué me puedo esperar si me compro un Tiggo 4 Pro, un Tiggo 7 Pro, el mismo Suzuki Swift o el nuevo Gran Vitar que tienen este tipo de sistemas? Para que la gente va a decir, a ver, me voy a comprar este auto, ¿qué me voy a esperar después del tiempo? ¿No es cierto? ¿Qué va a venir después de él? Y, primero, que hay algo que sea radical y es que hemos hecho ya, nosotros hemos dicho el Suzuki Gran Vitar, el Swift, hemos hecho el Tiggo 7 Pro, el Tiggo 4 Pro, por el desconocimiento que hay la gente que nos pide mucho esto. Y hemos ya tenido ahí, porque este tipo de sistemas no te van a ayudar a consumir menos gasolina o, inclusive, en muchos de los casos, obviamente, el costo por kilómetro es mucho más alto en relación a un auto a diésel o un auto a combustión normal. Y hemos hecho aquí la comparativa. Hemos hecho aquí la comparativa y la comparativa nos da en que un motor a combustión normal, tradicional. Exacto. No voy a decir la marca, porque a veces me dicen que, ah, me estás favoreciendo a tal marca o tal otra marca. No, no. Pueden ir a ver, pueden ir a ver los videos. Ajá, pueden venir a ver el video, pero estos vehículos que son a combustión normal son muchísimo más eficientes que los microhíbridos. Exactamente. Ya. Ok, vamos, vamos por partes. En un global, en un global son mucho más humanos. Exacto, en un global son mucho más eficientes. Pero, ¿por qué nacen esto de los microhíbridos? ¿Para qué son los microhíbridos? ¿A quiénes benefician este tema de los microhíbridos? Exactamente. Porque recordemos que los microhíbridos nacen prácticamente en Europa. Por las regulaciones. Por las regulaciones que tiene este tema de los mercados europeos, son muy estrictos. Entonces, estos panas, estos compas, se inventaron este tema de los microhíbridos. Y que te dicen que no, que a través de que es un microhíbrido, tú puedes adquirir una etiqueta eco. Y más los beneficios. Porque, claro, este mismo vehículo en mercado europeo o español, por decirlo así, específicamente el país, se lo vende como un vehículo híbrido. No se lo vende como un microhíbrido, sino como un vehículo híbrido. Y ahí nacen todo este tipo de que, por ejemplo, con este puedes rendir menos consumo de combustible. Incluso el tema de las emisiones de gases son menores. Es que yo lo que yo digo, a ver, hay una cosa que hay que decir, por ejemplo, amigo, es que, claro, tú tienes una razón importantísima de este tema de las regulaciones ambientales, porque para 2035 ya no van a poder vender autos a combustión. Y además, esta medida es ascendente. O sea, cada vez las regulaciones van siendo más fuertes hasta el año como tal. Entonces, para irse regulando, encontraron este tipo de sistemas microhíbridos o el e-power para poder acomodarse y poder vender sus vehículos en ese campo. Bueno, el e-power también es otra situación. Recuerda que el e-power sustenta a través de un motor a combustión el tema eléctrico. Pero son lo mismo, ¿no? Son medidas para poder suplir. Exacto, son medidas de. Usando motores pequeños para seguir manteniendo. Exacto. Porque era el tema. Entonces, a la final, yo creo que este tema sí es importante conversar. ¿Por qué? Porque este tema de los consumos, ¿no es cierto? No es lo que uno se espera. ¿Por qué? Hay casos en que, por ejemplo, hay que decir, en el caso, por ejemplo, que hablábamos de Suki Gran Vitar o de Swift, que te prometía consumos más bajos, te prometen consumos más bajos y los hemos analizado en el tráfico. ¿Por qué? Porque en el tráfico ahí sí tú estás arrancando el vehículo y parando. Arrancando el vehículo donde ahí te va a asistir a este tipo de medidas. Pero si tú vas, por lo general, en vía rápida, no vas a tener mucho el cambio en consumo. Y hemos hecho ya, en los análisis que hemos hecho, tanto del Tivo 4 Pro, Tivo 7, o también de Suki Gran Vitar y Suki Swift, hemos explicado mucho de este tema, ¿no es cierto? Pero tampoco se alegren compas, porque si están diciendo, no, pues es que mira lo que dice Carlos Ruález de Fallas, dice que en ciudad consume menos y que es una asistencia, pero ojo, este vehículo tampoco es recomendado para plataformas. Bueno, vamos al tema despuesito de conclusiones y ahí te dejaré ese tema pendiente, amigo. No, amigo, más bien vamos a algo y es que el siguiente punto que la gente se tiene que esperar es que, por lo general, este tipo de vehículos van a tener que usar gasolina super o de un montanaje alto, ¿no es cierto? Primero, ¿por qué? Porque tenemos acompañado un sistema mecánico bastante complejo. Hemos visto, por ejemplo, en el caso del Swift, viene doble inyector porcilino, lo mismo en el Gran Vitar. En el otro caso viene con transmisión CBT, por ejemplo, en Cherry, o también viene turbo aparte. Entonces, por lo general, para que no sufra el estrés el motor como tal, por el peso, vas a tener que usar gasolina super. Así que, por ahí ya, como habíamos comentado en el tema del consumo, este tipo de cosas se van a salir, por lo general, y van a tener un costo por kilo. Mucho más alto que un autodísel, o uno a combustión tradicional. Es verdad, amigo. Pues, hay que tener en cuenta que todo lo que materializa este vehículo, sea de cualquier marca, conlleva a un mantenimiento. Más difícil. Más difícil. Por eso te decía al principio del programa. En esencia, es fácil entender cómo funciona un microhíbrido, pero ya cuando nos ponemos en materia para saber cómo funciona, pues, ¿qué es lo que conlleva? En que lleves este vehículo a la concesionaria. Claro. En que tengas que dar un mantenimiento más exhaustivo, incluso. Entonces, ahí, ahí, los dejo a consideración, amigo. Sí, y realmente va a ser un mantenimiento más difícil, porque tenemos más componentes que van a poder fallar, más costoso, ¿no es cierto? Correcto. Y, obviamente, ¿esto qué nos va a llevar a que es un mantenimiento difícil? A que lo que nosotros nos damos cuenta que hacen tanto el pago en este tipo de sistemas acá, en esta región. Porque en Europa puede ser que por las regulaciones. Pero acá, lo que hace que es que tengas que ir directamente al concesionario a comprar, tanto inclusive las piezas, puede ser, o hasta tener el mantenimiento como tal ahí. Porque son tan complicados que no van a poderlo llevar normalmente al amigo, el mecánico que tienes tú al cercano. Exacto. No va a estar complicado. Y, ojo, porque en caso de colisión, también, es otro drama. Como son sistemas muy complejos, que tienen demasiadas resistencias, cámara de retro, que cámara de 360 grados, que por todos lados los sensores. También, la misma situación. Que te caen el café, el motor. La misma situación. Aseguren, mi consejo, aseguren el vehículo. No lo compren, claro. Ya Chery está llevando vehículos al mercado económicos. Esos microhíbridos. Lo cual está bien. Aunque el más barato es del mercado, ¿no? El barato debe ser el SWIFT, ¿no? Sí, el SWIFT es el más barato. Pero, tengan en cuenta, aseguren estos vehículos. Sí. Porque, si es que no está asegurado el vehículo y no saben dónde conseguir repuesto, pues la aseguradora, boten en la pelota la aseguradora. Y te va a salir un ojo de la cara. Sí, correcto. Para una reacción de este tipo de autos, que es lo que hemos conversado en este tema. Pero, amigo, yo sobre todo, ya hablando de ese tema de los costos, como tú dices, vamos a especificarnos ya al tema de la batería. Porque hay mucha gente que nos dice, por ejemplo, claro, tiene batería pequeña, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me dura? ¿Cuánto es el tema? Y tenemos algunos datos, porque según Suzuki, cuando estuvimos nosotros en la presentación, nos habían comentado un poco de que era 150 mil kilómetros de garantía que tiene la batería. Correcto. O, y tenía un costo de 800 dólares en promedio, una reparación de la batería, un cambio de la batería. Un cambio de la batería. Entonces, a la final, estamos encontrándonos que este auto, como tú dices, recomendado para trabajo, no. No, no, para nada. Porque ya hemos tenido varios comentarios en redes sociales. Amigo, ¿me puedo comprar el Suzuki Swift para hacerlo de Uber? Porque, claro, tienes toda esa emoción de comprarte el vehículo, pues está barato. Y está chévere. Está muy bonito. Está súper guapo el carro. Pero, claro, para meterlo a ser Uber, ¿recuerden algo? Y muchas personas que van a consumir hasta menos gasolina. Exacto. No, no, no. Nada que ver. Bueno, el Suzuki Swift yo creo que sí, porque también es un motor pequeño y, además de eso, tenemos una carrocería que no es tan grande, a diferencia del Suzuki Gran Vidal. Y puedes ver mejoras quizás en el consumo de ciudad. Sí, correcto. Pero, ahí viene el pero. Si, amigo, tú quieres comprarte un Suzuki Swift para hacerlo Uber, pues no te recomiendo. ¿Por qué? Ahí viene de nuestras razones, porque ya hemos hecho un análisis muy exhaustivo con respecto a ese tema. Así que ándale quitando los escarpiles de la alfombra del panel. ¿Por qué no? La duración de esta batería es un promedio de 150 mil kilómetros a 200 mil, o sea, dependiendo de. Pero, por lo general, ¿qué es lo que pasa? Cuando haces este tipo de trabajos con plataforma, diariamente se recorre entre 250 a 300 kilómetros por día. Y eso lo dice Uber. Lo puede ir a buscar. Sí, eso lo dice Uber. O sea, no nos estamos inventando el dato. Pero, muy importante entender esto, que la batería la tienes que reponer. Exactamente. Inevitablemente. Va a ser un costo extra. Sí, va a ser un costo extra. Y hablemos más o menos. Que prácticamente, si son 800 dólares, es como reparar un motor. Y te va a costar más o menos, si hacemos, a ver, 300 kilómetros, más o menos, al año, te saldrían entre 100 mil y un poquito más de kilómetros. Y en año y medio, en 150 mil, tendrías que cambiar la batería. Cambiar la batería. Ah, seguro. Y es lo que yo les dije a los directivos de Suzuki en aquel entonces. Les dije, chuta, qué chévere que hayan traído. Es el primer micro híbrido que viene con caja mecánica, pero, en ese entonces. Pero, pues, era mejor que traigan uno sin micro híbrido de admiración. Una versión estándar, ¿verdad? Sí, una versión estándar que tenía. Exacto. Porque, hay que decir, este tipo de sistemas tiene marcas como BMW, que eran sistemas más puestos como para gente que tiene un poquito más de presupuesto para poder suplir estos gastos. Pero cuando entran este tipo de cosas en autos que son muy económicos y nos va a decir la gente, no, pero es que ustedes ya no quieren que tengamos todo a la mano y todo el tema. Pero es que el problema es que hay gente que en un presupuesto más bajo, que va con un auto de 17, como el Swift o 19, 9, 90, que es lo que cuesta el Tivo 4 Pro, es gente que quizás no tiene el recurso para poder cambiar la batería, para poder estar pendiente de los mantenimientos en casa. Les va a salir mucho dinero. Además de eso, claro, y como tú lo mencionas, amigo, el tema del mantenimiento no solamente es ir al taller, sino el mantenimiento también, un mantenimiento preventivo también tiene mucho que ver. Esto de ponerle gasolina súper, darle un buen tipo de aceite también. Un buen tipo de aceite. Sí. Y este vas a poder usar aceite especial. Sí, tienes que poner un aceite especial y darle una gasolina pertinente a tu vehículo. O más que especial, el aceite, el aceite que te recomienda el manual. Sí. Váyanse, déjense de cosas. Solamente revisen y digan, ah, o en la tapita de la gasolina pueden ver y ahí están los octanos que necesitan. No es a dónde irse, ¿no es cierto? Correcto. Realmente. Hay carros que, por lo general, casi todos tendrán que usar súper, pero hay otros que son más factibles de usar extra y otros que menos serán factibles. Realmente. Amigo, y así te parece que llegamos a las conclusiones. Vamos a las conclusiones. Wow. Conclusiones hay muchas. Sí. ¿Por qué? Porque ahí el mercado se está expandiendo a nuevas tecnologías. Para llegar al eléctrico. Para llegar al eléctrico, pero yo pienso que este vehículo o este tipo de vehículos con microhibridación no es lo que te venden. No es lo que te venden. No es lo que te venden. O sea, no nos pongamos en el tema de que es un microhíbrido y es un microhíbrido que te va a ayudar a ahorrar combustible, que te va a ayudar a emitir menos, que te va a ayudar a emitir menos CO2. Claro. Pues no, eso así no funciona, señoras, porque recuerden, como tú muy bien lo estás diciendo, tal vez para tramos cortos de necesidad que te asiste el motor microhíbrido, pues sí, es dado, es factible. Claro. Pero de ahí el resto no. O sea, el resto tú tienes que consumir el tema de gasolina de manera tradicional, que ya lo hemos comprobado en otros videos, que por ejemplo un Duster o que un Celtos consume prácticamente lo mismo. Ahora, claro, muchos dirán, no, es que un Celtos viene con dos bolsas de aire y el Cher y el otro viene con seis. Viene con seis. ¿Cómo vas a compararlo? Estamos hablando del tema de consumo de gasolina y el tema de mantenimientos. Exactamente. Porque si nos ponemos a ver a ciencia cierta cómo funciona el microhíbrido. Tasco, tasco, lo dices. Pues compa, yo me voy por uno tradicional, amigo. Sí, yo creo que más bien, inclusive, no vayan por algo tan complejo si tienen, como siempre decimos, y no te esperen todo para todos, pero si tienen ustedes el dinero, pueden ir por cualquier auto de estos sin problema. Correcto. Pero si ustedes tienen y están pensando para trabajo, si están pensando como es auto inicial, no tiene mucho presupuesto, no vayan por ese tipo de sistemas porque para mí me parece el engaño de siglos. Realmente me parece a mí que para esta parte de la región, como hemos explicado, para Europa es otra cosa, para revoluciones, pero para acá muchas de las marcas están aprovechando de ese cambio, de esa trascendencia de movilidad para aprovechar que ustedes tengan que ir sí o sí al concesionario, en el caso de Power, ese tipo de sistemas, haciendo sistemas mucho más caros y repuestos que van a ser mucho más costosos y que a la final te prometen el tema de híbrido. Realmente no es un híbrido, no te va a dar un consumo o un costo por kilómetro mayor, pero vas a terminar con un mantenimiento mucho más caro, pagando un poco más y a la final, como siempre hemos visto, en el auto, por lo general, no te va a dar ni al año para que termines vendiéndole un patio de autos y terminas perdiendo. Y hemos visto casos acá terribles de gente y esperemos a ver también cómo este tipo de sistemas desarrollan en los próximos años para ver cómo realmente van manejándose, sobre todo acá en nuestra realidad, un poquito más diferente a lo que es Europa. Bueno, en conclusión, amigos, ¿qué significa esto que sea un motor microhíbrido? Es una asistencia de arranque. Nada más, nada más. Se va a dar un poquito más de consumo, más mágico en ciudad, nada más. No hagamos magia de esto en realidad, tampoco digamos que, wow, que es lo mejor del mundo, fantabuloso y toda la cosa. No, 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 señores. Esto solamente sirve como una asistencia de arranque que prácticamente le va a ayudar al sistema eléctrico, porque estos vehículos también necesitan mayor cantidad de energía por todas las asistencias electrónicas que tiene el vehículo. Pilas. Exactamente. Pilas. Así que damos, amigo, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video, donde al final hemos desmentido varias cosas sobre este tipo de temas y esperemos que les quede todo claro. Y nos pueden también dejar abajo en los comentarios todo lo que ustedes piensen sobre este tipo de temas o las cosas que ya han venido viendo. O si ya tienen, también puede ser para muchas personas, su experiencia. Sí, sí, su comentario es muy importante, más aún con las personas de Suzuki, porque ya es un buen tiempo que Suzuki se ha venido súper bien en Suzuki Swift y la verdad, sí, a mí me gusta mucho el Suzuki Swift, debo admitirlo, pero sí tiene sus pros, tiene sus contras que ya los hemos declarado aquí en el canal. Gracias, amigos, por estar hasta el final de este video. No se olviden que pueden seguirnos en todas las redes sociales oficiales. Estamos con Fallas, estamos de todos lados. Y además, amigo, a ti como. Correcto. Sí, todas las redes sociales como Válvula de Escape C, aquí arriba te dejaré la pestañita para que vayas directamente. Además, también que pueden ir a www.fallas.com y ver todas las noticias así, muy calientes y recientes de la industria automotriz ecuatorial y mundial. Muchas de las cosas que hablamos están ahí. Y además, también que pueden, amigo, suscribirse por un dólar al mes y ser miembros de nuestros canales y además, así pueden también apoyarnos y tienen algunos beneficios por algunas consultas que les decimos y también vamos a tener ya bastante contenido específico para ustedes, para los miembros, no como para alguna especie de ser recíprocos con quien nos aprecian. Si no, no se olvide también de darle like, suscribirse y poner la campanita también para que puedan estar siempre pendientes de nuestros videos. Aquí nos quedamos, amigos. Nos despedimos. Nos vemos a la próxima. Bye. 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 Bye.